bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa ahora vamos con la asesoría educativa continuando con el tema de la transformada de la plaza solo que ahora vamos a enfocarnos a la inversa de la transformada de la plaza o sea vamos a ver unos teoremas sencillos siempre que nos ayudan a resolver este tipo de situaciones llegar desde llegar mediante este proceso a la función base o la ecuación diferencial base de siempre ocupando los famosos teoremas de la transformada de la plaza la idea es tratar de generarles una herramienta sencilla a aquellos estudiantes que tienen alguna problema problemática cuando les toca desarrollar algunas ecuaciones diferenciales y la transformada de la plaza se vuelve una herramienta sencilla para poder solventar ecuaciones diferenciales que haciéndolo o quererlo desarrollar de una manera tradicional se vuelve un poco más complejo vamos a compartir en vídeo entonces el desarrollo de un caso en concreto así que vamos entonces a desarrollarlo creo que ya lo ya lo están viendo creo que ya lo están observando en este momento bueno ahí ha compartido dos teoremas que vamos a utilizar que por cierto en la sesión anterior no los compartí pero ahí están las transformadas por ejemplo la transformada de e a la x por el coseno de bx es igual a s menos a entre s menos al cuadrado más b cuadrado y la transformada de la plaza de e a la x del seno de bx es igual a b entre s menos al cuadrado más b cuadrado son parecidos sólo que uno va a la función coseno y la otra la función seno veamos un ejemplo este que incluso en algunos libros lo comparten pero lo vi interesante y de una manera sencilla para poderlo desarrollar tenemos la siguiente función y esa función f de x es una solución que se pudo haber llegado con la transformada tenemos que f de x es igual a ese sobre ese cuadrado menos 2 s vamos a desarrollar esta es la función vamos a ocupar la inversa para ver de dónde viene esta función especial primeramente hay que tratar de ver si lo podemos descomponer de tal forma que nos llegará a esta estructura podemos observar de que en este momento no tiene ni la estructura ni la del coseno ni la del seno vamos a tratar de de crearlo mediante este vamos a aplicar por ejemplo caso 5 en la parte de abajo para que nos tomen la estructura muy parecida a lo que queremos llegar ya de esa manera ya podemos aplicarlo tengo que dar ese sobre ese cuadrado s más 1 con esto si se fían esto ya tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto esa es mi intención pero si le agregó uno le voy a quitar uno más el 5 que ya lo tenía que lo traía del inicio y esto nos va a quedar igual vamos a colocar la parte de abajo esto es un trinomio cuadrado perfecto y arriba queda ese y esto es igual o sea todavía por lo que no s sobre s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado o sea ya casi tiene el futuro aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente para que tenga o sea hay que restarle el mismo valor o sea que no es la que es la parte más bien es la parte del mundo entonces voy a trabajar ahora el numerador para tener esta secuencia podríamos poner que s menos 1 si le quitó uno hay que agregan de uno puede ser que está bastante bien del equilibrio en la parte de arriba eso es ese día abajo quedaría lo mismo s cuadrado más 2 al cuadrado o sea que lo que estamos haciendo es tratando de descomponer de tal forma que esto tenga la estructura ya sea del primer teorema relacionado al coseno o del segundo teorema relacionado al seno esto va a ser igual, puedo hacer una separación, miren, en el caso del numerador me va a quedar la primera parte ese menos 1 dividido entre s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 sobre el mismo denominado o sea, s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado a partir de esto ahora si ya le podemos aplicar la plaza como quedaría la inversa de la plaza vamos a poner la inversa de la plaza de s menos 1 y eso dividido entre s menos 1 al cuadrado vamos a poner el cuadrado vamos a poner el cuadrado una suma yo puedo aplicarle la plaza a cada uno de los teorema ponía la inversa de la plaza de 1 sobre sobre s menos 1 al cuadrado al cuadrado más 2 al cuadrado observen lo siguiente por lo menos por lo menos esta parte ya es igual a esta ahí lo pueden ver s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado donde a es 1 y b es 2 entonces con esto ya podemos darle esta estructura como va a quedar entonces quedaría eso es igual miren escribiendo tu color ahí a es 1 entonces e a la x con el coseno de b a la x donde b es 2 ya tenemos la primera parte ahora esta parte todavía no la tenemos completa porque si se fijan aquí aparece en el numerador b o sea debería de ser en vez de 1 2 ¿cómo podemos hacer eso? fácil si multiplicamos el dominador por 2 ¿verdad? o sea que esto quedaría igual pues se lo voy a colocar por acá esto es como que tuviéramos la transformada de la plaza de 1 sobre s-1 al cuadrado más 2 al cuadrado y eso lo voy a multiplicar por 2 con el 2 entonces con esto voy a tener el 2 acá y ya va a tener la estructura del teorema de la función cera que está acá entonces va a quedar ya haciendo esto mire la transformada inversa puedo sacar el 2 que de aquí y este 2 va a salir a tener que quedar un medio de la transformada inversa de 2 sobre s-1 al cuadrado más 2 al cuadrado observen y esto que es igual ya lo tenemos esta ya tiene esta estructura entonces sería igual a un medio de e a la a donde a es 1 o sea a la x por el seno de 2x aquí está ¿qué hacemos ahora? como es una suma vamos a sumar esta impresión entonces la respuesta quedaría de a la x por el coseno de 2x más un medio de e a la x por el seno de 2x miren que fácil y aquí está completo esto sería la respuesta ven que usando teoremas se vuelve más fácil desarrollar lo que es ecuaciones diferenciales y utilizando lo que es laplace es todavía aún más fácil así de manera general hemos visto cómo poder aplicar la estructura de la transformada de laplace incluso con su inversa así que si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartirlo con estudiantes o con aquellas personas que tienen un interés sobre la matemática y la física de mi parte agradecerles no olviden escribir en la caja de comentarios cualquier tema que ustedes consideren que podríamos abonar un poco ya sea matemática física incluso estadística podríamos ayudar de manera general o áreas donde se ocupa números como matemática financiera investigación de operaciones que son otras áreas en la educación que a veces generan algún tipo de incógnito parte agradecerle no olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de las de los videos que estamos compartiendo los días miércoles días viernes días sábado y ahora los días domingo con las entrevistas a emprendedores así que nos vemos en un próximo video un próximo video